Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a realizar un respaldo de los contactos que tengas en tu iPhone para poderlos transferir a la computadora, a la PC para eso vamos a necesitar el programa TinoShare iCareFone que estará en la descripción del video ustedes simplemente descargan el software, lo instalan y bueno, y colocan la licencia que ustedes obtengan una vez que ustedes obtengan la licencia, abren el programa como administrador bueno, aquí conectamos el dispositivo, después de haber ejecutado el programa el dispositivo es detectado y una vez que sea detectado por iCareFone vamos a darle clic a la opción de contactos que es este botón que se encuentra en la parte inferior, es el botón del centro luego nos va a aparecer este mensaje donde tenemos que seguir los pasos tenemos que irnos hasta la cuenta de iCloud luego de que nosotros desactivemos los contactos y después de darle clic aquí donde dice mantener en mi dispositivo le vamos a reintentar y aquí nos debería cargar los contactos que nosotros tengamos para realizar un respaldo nosotros podemos seleccionar un contacto o varios contactos para poderlo respaldar nosotros aquí seleccionamos los contactos que deseamos respaldar yo les aconsejo respaldar todos los contactos porque es importante pues tenerlos todos aquí tenemos todos los contactos y bueno ya después de que nosotros lo hayamos seleccionado le damos vamos a darle clic donde dice exportar y aquí vamos a pues seleccionar un formato como una vcard en formato vcard que es como una especie de tarjeta así por así decirlo aquí pues se nos guarda con este nombre le damos a guardar y listo ok le damos ok y también lo vamos a exportar como un archivo csv ok para tener los dos formatos le damos a guardar se guarda abrimos la carpeta para verificar que se ha guardado efectivamente y aquí como pueden observar se ha guardado ok el archivo vcf es como una tarjeta de contactos que obviamente vamos a necesitar un programa que nos permite abrir este tipo de archivos .vcf ok en este caso no tenemos pero si tenemos un documento excel ok tenemos el programa excel una hoja de cálculo y por eso es importante guardarlo también en el formato csv y aquí lo podemos abrir y aquí nos va a mostrar pues el nombre información adicional nombre de familia cumpleaños pues toda la información y pues si nos vamos más acá nos va a aparecer el número de teléfono ok aquí están los números de teléfono de los respectivos contactos y entonces de esta manera nosotros estamos haciendo una copia de seguridad de los contactos simple y sencillo así que bueno espero que les haya gustado recuerden que yo soy carlos del canal de tino share en español espero que se suscriban que le den like a este video y que lo compartan muchas gracias y que lo compartan que lo compartan no así que lo compartan que lo compartan Gracias.